Hola amigos, vienen aquí a Luis Alberto Aguilera cantando rap con Santana City Me mandaron este link para este video amigos y aquí vemos a Luis Alberto Aguilera haciendo un featuring Santana City Si amigos, aquí les voy a mostrar unas fotos del featuring donde está Luis Alberto Aguilera Aunque él no sale cantando ahí en el video, pero pone solamente fotos de él y se ve más joven Porque supuestamente esto lo hicieron cuando él estaba antes de que saliera él a la luz Así amigos, que si ustedes quieren checar esta música, esta canción, está bien buena, está bien buena Las letras, el ritmo, muy bien por Luis Alberto Aguilera Ya saben que el link está en la descripción de abajo amigos, porque muchos de ustedes me preguntan ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? En la descripción de abajo, cuando ustedes están viendo el video Chequen en la descripción de abajo, ahí tengo los links del video Siempre va a decir video original, video original ¿De dónde vino esta nota? ¿O de dónde es que estoy viendo el video? Entonces esta vez chequen Santana City, el canal oficial de él Y ahí van a checar esta canción Así amigos, que chequenlo ahora, denme saber qué les pareció Saludos a Luis Alberto Aguilera, sabemos que él va a salir con algo bien bueno Cuando él se lance oficialmente al mundo entero Un saludo para todos ustedes, les habla Víctor Caraveo, see you soon guys ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!